TV UJAT presenta Google Dev Fest 2021, un evento para incentivar la unidad de los desarrolladores con presentaciones de expertos e interacciones dinámicas. El talento de los miembros en áreas del video y marketing para toda la comunidad universitaria de Tabasco, México y el mundo. ¡Participe! En vivo 13, 14 y 15 de octubre de 10 a 13 horas a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!